Te improviso, te improviso es un hechizo Sale de mi mente con un gran motivo Para dar candela a los enemigos Y se den de cuenta a quien carajo Es gringo, soy tranquilo y soy humilde Pero si el diablo se me mete Entonces viene la muerte, la muerte Está rondeando, te está buscando Piénsalo dos veces antes de tu dar un paso hacia adelante De ignorante Ah, lo menos que puede pasar es una masacre Para que sepan como le meto ahora al micro Soy sabroso como un parco y tan loco como el psycho Dime gringo lo que te está pasando Ya me estoy encojado Soy el hombre del momento es más violento Y voy directo ahora con tu procedimiento Soy el rey de todos los reyes Porque yo no te lo canto Mi lírica te duele Pues ya llegó A ellos lo que les toque que no caigo Como para Hacia arriba, voy hacia arriba No voy hacia abajo, voy directo hacia la cima Este es mi regalo Coge tu regalo Él no puede competir con el hombre que está más pegado Lo tienes rap y te quedas bien atraído Y si lo tiro El reggae no me pase con tres o el silencio Porque yo vengo más violento Tengo la respuesta de todos tus elementos Comenta Que me saludas con la izquierda Es porque yo nunca yo te he dado la derecha En la derecha Cargo mi puto cuarenta Para volarle la cabeza en su intención Se le agotó la paciencia Mi enemigo no me Tiene paciencia Mi enemigo no me Tiene paciencia Mi enemigo no me Tiene paciencia No me Mi enemigo no me Mi enemigo no me Mi enemigo no me Y con mis enemigos yo te mando en el cementerio Pues tú no ganas Porque el que gana soy yo En tu juego de pelota Porque el que te cantas Tú dices y hablas que yo soy una plata Pero si soy una plata Pues pregúntale a la gente por qué rayos me aclama Y a la luz sola que se prepara Que cuando yo la trape nunca va a brillar Como haces Y a todos esos indios Que te prepara que llegó un vaquerito dando tiros Óyeme MC Ceja Forma de la pimpa de la popa Que inició la guerra Lo sé yo me tiene ganas Pero no tiene la babilla para dar una bofetada Aquel que dice que me va a enterrar No tiene la babilla para enterrar a mi vidraza Pues como así te canta Te canta Yo sé que te molesto Pero de mi vida es pesada Cuérdame polaco Te devuelvo tus palabras Y yo te escupo la cara Y ya llegó el maleante Una vez más Cantándole a la chale, chale Eh, 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 eh Soy un maliante este año, vengo a acabar Soy chela 6, tú no eres de mi clan Y de qué vale que tenga maqueo Si tu corillo se va solo corriendo No tiene movilidad para matar un conejo Dime por qué, por qué tiene miedo Y no te asustes ¿Cuál es tu miedo? 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 Y este año de secreto es amada Johnny, no, yo no la batalla Y este año de secreto es amada Johnny, no, yo gano la batalla Me quieren ver, ver, bajo tierra En esqueleto, pero no pueden hacer nada Me quieren ver, ver, bajo tierra En esqueleto, en esqueleto, en esqueleto, en esqueleto Me quieren ver, ver, bajo tierra En esqueleto, pero no pueden hacer nada Sabe que llegó un ave y ya llegó Y en la torima nos grabamos el sol Todos los hombres que perten atención Que siempre por la noche yo ando con mi pompón Cual está vivo, le doy gracias a Dios Sabiendo que nunca yo ando sin amor Si no es bolea de mi padre, si con pasión Cuando yo se duerme, tú me pides perdón Le pregunto a mi, ¿y si lo dejo vivo? El gringo empezó El gringo empezó El gringo empezó Vine a matar, vine, vine a cantar Y me tendrán que escuchar el sol Vine a matar, vine, vine a cantar Y me tendrán que escuchar Así que enciende feliz El fili fili bla lo que quiero fumar Es que yo quiero fumar Y yo me quiero arrebatar Así que enciende feliz El fili fili bla lo que quiero fumar Es que yo quiero fumar Y yo me quiero arrebatar UNA LACHA DE FEDERSE Páralo, páralo, páralo UNA LACHA DE FEDERSE UNA LACHA DE FEDERSE UNA LACHA DE FEDERSE UNA LACHA DE FEDERSE para todas esas chicas que ya saben que dan la vida Ahora mismo que empiezo a cantar Baby, rata Acapulco, que empiezo, baby Rata Cargateme la gata Pues busca un hombre que tenga mi destino Que haga que la chica mueva su obligo Pero hoy no hay ninguno como yo No quiere que mi cuerpo es que yo te quiera Si dice que yo soy de la calle Y por eso no puedo quitarte Pues dice que yo camino como un cáncer Y tengo mirada desvaliante Y por eso no puedo amarte